Le decimos a la Comunidad 9 de Julio que vamos a invertir 600 millones de pesos en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Municipal. No hay recetas mágicas. Está claro que la única forma de salir adelante es trabajando todos juntos. Tenemos que pelear por poner una Argentina que sea de iguales. Igualdad de oportunidades es eso. Que los niños tengan la igualdad de oportunidad en salud, en educación, en progreso, en capacitación. Que ustedes puedan tener hoy, después de 73 años, que puedan tener servicios esenciales. Tanto tiempo ha pasado.